Canal 6 TV Con equipos de alto rendimiento en eliminatoria de la categoría U13 en los gimnasios polivalentes de Citlalmina, Cuatro Vientos, El Tejolote y el kiosco de la colonia El Cerro del Tejolote fue como la Asociación Mexiquense de Baloncesto seleccionó a los representantes del Estado de México para la competencia nacional, tanto varonil como femenil Muy buenos equipos de diferentes municipios y el que sea el ganador va a ser un buen representativo para el Estado de México 17 equipos participaron en esta competencia de los cuales destacaron Los partidos se desarrollaron con miras a las competencias nacionales al celebrarse del 27 al 30 de octubre en Chilpancingo Guerrero capital para la categoría varonil y femenil los próximos 15 y 16 de noviembre en Toluca así lo dio a conocer el vicepresidente de la DEMEVA Antonio Reyes Ante tan importante eliminatoria los equipos participantes se mostraron nerviosos y contentos de ser parte de esta competencia y dejaron todo lo aprendido en la duela con la finalidad de ser dignos representantes del Estado de México Primero que nada la victoria, que las niñas se desarrollen con mejor actitud que puedan ver que diferencias hay de nivel de juego en cada uno de los municipios y que la verdad puedan demostrar lo que han entrenado durante estos años bien, muy cansadas ¿por qué cansadas? ¿por qué cansadas? pues nos levantamos a las 5 bueno, yo me levanté a las 5 de la mañana para irme en camión y todo eso y prepararme yo me levanté a las 2 de la mañana porque vengo de Valle de Bravo y es más tiempo de allá pero venimos emocionadas y queremos ganar estoy enfrentado con un equipo de, no sé, Chimalhuacán este Valle de Chalco, ¿cómo les ha ido? a veces ganamos, a veces perdemos tenemos partidos buenos, malos pero pues estás haciendo contacto el día de hoy vienen con toda la pila para ganar ¡sí! muy bien, muchas gracias chicas con información de Adiben Núñez reportó para Canal 6, Ricardo Arroyo con información de Adiben Núñez